Hola amigos de YouTube, mi nombre es Adam Abad, bienvenido a mi canal. Hoy les traigo un jugo a petición de una suscriptora que me dijo sobre usar, como usar el ginger. Bueno, simplemente la estoy complaciendo ahí para que todos ustedes tengan noción y conocimiento de lo que estoy haciendo. Aquí tienen, esto es un jugo super natural basado en zanahorias, basado en ginger, que la petición de ellas fue que le hiciera algo con ginger y manzana, manzana verde. Pues aquí lo tienen, síganme para que puedan ver cómo se hace. No olviden de suscribirse a mi canal. La zanahoria sinceramente tiene tantos beneficios como sirve para la digestión, para las mujeres, para el ciclo menstrual, para el apetito, para el sistema respiratorio y es diurético. Y en cuanto al ginger, bueno, el ginger todos lo conocemos, es una raíz super saludable, super sana, es un poquito fuerte de sabor, pero es super digestiva. Y esto tiene muchos beneficios, tales como la circulación, sirve como espectorante, digestivo, anticancerígeno y muchas cosas más que las estaré mostrando en una foto a continuación. Bueno, como ya les mencioné, estaremos usando manzana, puede ser cualquier sabor, manzana verde. Me gusta más la verde porque la siento mucho más jugosa, bien rica. Estaremos usando ginger, un pedacito, por supuesto, y una zanahoria, agua, hielo y una cucharadita de azúcar. Síganme. Todos conocemos que el ginger es bien fuerte en el sabor y en el olor, así que le voy a echar un pedacito nada más, no mucho. Bueno, realmente cuando lo mezclamos con otros ingredientes, se disimula un poquito el sabor, solo le voy a echar un pedacito, ¿ok? Y con otros ingredientes le vamos a disimular un poquito el sabor, por lo fuerte que es, ¿ok? Así que le voy a echar. Gracias. 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 Nuestro juguito de zanahoria. Pues sí, amigos, creo que es una buena opción para alimentarse saludablemente. Realmente esto está repleto de beneficios y creo una opción saludable, una opción bien fresca por estos calores, ¿ok? Y como pueden ver, se ve súper apetitoso para aquellas personas que quieran perder un poquito de peso, cuidarse con la diética, ¿ok? Simplemente se los recomiendo porque está divino, a pesar de que son tubérculos y manzanas, simplemente está divino también. Pues, ¡voilá! Aquí lo tenemos, amigos. Y tengo mi juguito de zanahoria, manzana y ginger, está súper fantástico, ¿ok? Se los recomiendo porque esto es una bomba de beneficios, así que a probar, se ha dicho, ¿ok? ¡Wow! Divino, fantástico, ¿sí? Súper refrescante. Y lo tiene. Pues, bueno, amigos, nada. Si les gustó el jugo, déjenme su comentario, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si tienen alguna duda, pregunta, déjenme saber. Si quieren saber de algún otro tipo de jugo o algún beneficio en específico, yo se los estaré dejando saber, ¿ok? O simplemente déjenme cualquier opinión, cualquier comentario sobre lo que quieren probar o no y yo les estaré diciendo, ¿ok?